¿Qué opinas? ¿Cuáles son los desafíos ahora del Partido Colorado? Mira, cada uno tiene sus opiniones. Yo digo que se mejoren salud, por ejemplo. Porque yo sé la necesidad para hacer poquito tiempo, una mala expresión. Entonces, necesito que se haga mejora de salud. Hemos apostado a los jóvenes por el Partido Colorado como una fuente de canalización de los problemas sociales que tiene nuestro sufrido Paraguay. Confiamos que Horacio Cártez va a llevar, como prometió en su campaña, a un nuevo rumbo para el Paraguay. Yo creo que si hay trabajo, va a haber seguridad, porque eso hace que la gente se sienta tranquilo si tiene un sueldo cada mes. Pedimos a los que no pudieron ganar estas elecciones que se sumen a nosotros, porque es un proyecto país. Y hay mucho desafío para Horacio Cártez. Ahora va a volver a nacer un nuevo rumbo. Y ojalá que Dios y la Virgen le ayude a este gran señor que unió al Partido Colorado otra vez. El Colorado del 47. Mis padres y mis madres fueron colorados y me pidieron jurar por el Colorado. No vaya a defraudar el Colorado. Y es que me dijo mi padre antes de morir. ¿Cuál cree que son los desafíos que va a tener ahora el Partido Colorado? La salud y la educación. Yo pienso que uno de los más grandes desafíos que tiene mi partido, el Partido Colorado, es la de reencauzar la república. Es la de reencauzar la república. No solo el Partido Colorado, sino que a todo el país, ¿verdad? Porque nuestro país necesita de líderes y por sobre todo las cosas necesitas de la unidad de los paraguayos. No del Partido Colorado. Acá no ganó el Partido Colorado. Acá ganó el país. El desafío es cumplir con todo lo que se había prometido y nada más que eso, ¿verdad? Es cumplir con lo que habríamos prometido. Yo creo que más que eso no se puede pedir.